el vicioso, el pecaminoso una persona que es ganada por los vicios no puede ser feliz ni él ni la gente ni puede ser feliz tampoco a la gente que lo rodea o sea, hay una felicidad falsa hay una felicidad que tiene una especie de apariencia de felicidad pero que no es más en definitiva que hedonismo es decir, que es la búsqueda del placer sin tener en cuenta los fines bueno, esto no es felicidad y llevado a un punto extremo esta felicidad mal entendida bueno, puede incluso llevar al homicidio de modo que me parece muy importante que pongamos, digamos que analicemos cada uno de estas cuando hablamos de libertad cuando hablamos de igualdad cuando hablamos de felicidad, etc. porque a partir de ahí de estos conceptos que después se van construyendo las políticas y bueno, el lenguaje muchas veces bueno, esto por lo menos ya se veía muy claramente a fin del siglo pasado que ya van ciertos lingüistas sociólogos van indicando que el lenguaje puede condicionar el pensamiento hay algunos que le dan, digamos dicen que es determinante el lenguaje utilizado en la formación del pensamiento en la formación del pensamiento pero también 's